Mi papá que anda en la gira del adiós, güey. No mames. No, no se está muriendo, pero ya escojó de qué morirse. Entonces está chido, güey. O sea, mi papá tiene 70 años. Y me caga estas personas que dicen, ay, no, abuelita, no, usted no puede comer pan. Ay, no, abuelita, usted no puede comer grasas. Mi papá agarró el alcohol y todos. Vas, güey, como grande, vámonos. O sea, le quedan, si bien le va chingón, 10 años por delante. Que los viva chingón, güey. Que los disfrute, esta mamada de... No, papi, usted cuídese. No, el vato ya descogió, ya, güey. Vámonos, váyase como los grandes. Y papá, mira, chulada, güey. O sea, es bueno para el video. Pues sí, a mí ni me gusta, güey. Yo lo hago por tradición familiar. No, güey. Además, suficientemente daño hizo generando esta mierda. Ya cuánto daño puede generar el pobre friagas diarias de tu papá. A ver, hijo de tu pinche madre. Cabe mencionar que no fue adrede, fui un error. Tampoco me lo estés acusando. Soy el cuarto, evidentemente. No estoy deseado, güey. A mí ni me planearon, pendejo. ¿Cómo ves este pinche todo estúpido echándole la culpa a mi papá? No. Mi papá era un irresponsable, pero nunca hizo algo adrede. Pero imagínate la decepción, cabrón, de que sigue bien peda, güey, diciendo en qué momento, cabrón. Y por mí empezó a decirle, no, mames, este pinche cabezón, pendejo, güey. Vale, bien. Salud. Salud, salud, salud. Don Fausto, salud también por usted. Váyase a la vera, igual que todo mundo, pinche señor. Pero dile, ahorita está pisteando, dile salud, güey. Probablemente sí. Don Fausto, güey. Bueno, a esta hora no, pero cuando salga sin pedo, güey. Se avienta tres cagomitas, cuatro cagomitas diarias. Oye, carajo, pero lo que estoy entendiendo, tu jefe era de barro. ¿Y era inversor de algo y le salió mal un negocio? ¿Qué pasó? El pedo con mi papá, el vato fue uno de los constructores más importantes para Pemex durante finales de los ochentas, principios de los noventas. O sea, por ahí tú la arquitectura, de cierta forma. Ah, no. No, güey, mi papá es ingeniero, le dije que yo iba a ser arquitecto y hace cuenta que le dije, ¿cómo si me si chingas a tu puto? No, güey. Cosa que no me perdonó. Ya después le dije que iba a ser comediante y ya lo de la arquitectura se le olvidó y ahora me odia por algo diferente. Entonces, no, mi papá, por ejemplo, la torre de la bolsa de valores, güey, toda la estructura la calculó él subcontratado por Robertson Mexicana. O sea, mi papá fue... O sea, Don Pistola Navarro. tú ves el pinche currículum de mi papá, ay, na mames, güey, le arrastra, güey, como la verdad. Pero en el 96, 97, el vato hace una inversión muy fuerte para Pemex, subcontratado por SK Engineer en una pinche empresa coreana. Si hace una pinche pérdida, no le hacen válido el seguro, güey, y se mete en todo el barro de mi papá. Y mi papá ya es donde pierde casa, corros, compañía, y debe barro y la chingada. Ya está ahí, hijos, los perdió. Ya está ahí. Sí, sí. Entonces, ahí fue donde valió madre. Eso fue... O sea, cuando se viene todo abajo es como en el 97, y ya en el 99, en diciembre del 99, mi papá pierde todo. Entonces, ahí es donde empezamos otra vez ya a trabajar. Mi carnal, la lady, que fue la que se echó a la casa a la espalda, güey, y empezamos a chingarle todos. Y pues ahí entre, como que no queriendo, pues somos cinco cabrones, que es... Los voy a poner en desorden porque a mi hermana sí le afecta la edad. Es Fausto, Lady, Linda, Fitz y yo. Somos cinco y pues todos con carrera, todos salimos y pues gracias a papá y mamá que alcanzaron a salir porque también vienen de Barrio Bravo y fueron los que salieron del barrio, güey. Cuando fue ese pedo, tu papá sí lo sentó y dijo, ¿saben qué el pedo está así? Pónganse a jalar. O cada quien empezó como que a... No, cada quien jaló por su lado. Y cada quien a sus tiempos, güey, porque por ejemplo, yo era... Yo siempre fui muy biznerito, comprar, vender cosas, güey, y por ejemplo, si soy bueno para el dibujo, entonces era vender las láminas o los planos, güey, la chingada para sacar Barrio. Y luego ya empecé con la arquitectura normal. Fausto, pues estaba trabajando en las salitas y luego se puso a trabajar como técnico de climatización. Sacó la carrera, ambos estuvimos de taxistas, güey, también para pagarnos la carrera y salieron. Lady fue la única que empezó con el internado y su pinche madre, o sea, se mantuvo en la carrera y pues en la carrera te van pagando, güey. Pues mi hermana es ginecóloga y pues ella era la que apoyaba chido en la casa. Mi papá pues se metió en una pinche depresión de la verga. Salió como a los cinco años, como así, más o menos, güey, y empezó a trabajar en sus cosas, pero pues ya no igual, güey, no con las mismas ganas, obviamente un poquillo más tronado y pues más viejo también. Entonces sí le pesó, güey, sí le pesó. Mi papá perdió todo cuando tenía 50 años. Ay, güey. O sea, justo así en el que. Y a partir de ahí pues ha estado pues cada quien trabajando y el vato también, andamos chingándole y pues mi mamá. Pero además, lo que dicen de que mientras más alta es la caída, valió verga, es que tu papá la está reventando machín y se cae desde muy alto, güey. O sea, la estructura es esta, o sea, mi papá compra la casa en San Pedro Garza García y su pinche madre, jiji, jajaja, a sus hijos les empieza a ir acá más o menos. Yo siempre fui borro para la escuela, siempre, pero pues ahí andaba, ¿no? Y mi jefe juega la grande, nos sienta a todos porque la casa, los terrenos y la chingada, todo estaba a nombre de sus hijos. Mi papá sabía y dijo, mi hijo. Sabía que era de alto riesgo el negocio. Sabía que era de alto riesgo. Pemex te paga, si te va bien, 120 días. Ok. Y pues una pinche obra, güey, de 120 días al menos te metes 6 o 7 millones. Papá perdió en aquel entonces por ahí de 12 millones. Ay, güey. Más todo lo que tenía. Entonces, y de aquel entonces estás hablando que yo tenía 16 años, güey. O sea, 12 millones ahorita es un chingo. Antes era mucho. Una mamada. Sí, sí. Y pues perdió todo el vato. Y a esa cuenta nos mandan a chingar a nuestra madre, güey. Salimos de la casa, güey. Una mano adelante y otra atrás, güey, valiendo verga. Y pues a chingarle, güey. O sea, con la casa pudo pagar la deuda. No, con la casa nada más salió ahí de una bronca que tuvieron aparte, güey. Porque ese K nunca quiso pagar nada. Pemex no. Pelear contra Pemex es pelear contra el Estado, güey. Contra Sansón, sí, no, güey. Y valió verga. Entonces, el vato nunca se alivianó de eso. Y pues obviamente quedó quemado con proveedores, amigos y la chingada y pues ni pedo, güey. Empezar de cero, de cero, güey. Entonces, sí, le costó y pues todavía le cuesta al vato, pero ya está relajado, ya el vato vive bien. Y tú reas chido con él si te lo topas y con te lo topas. O sea, me llevo bien con él y obviamente nos ha costado un chingo de peleas, güey, porque también todos mis fans, por lo mismo, por la forma en la que vivimos, nos hicimos de un carácter de la verga todos. Todos mis carnales y yo, o sea, nos tratamos bien, pero porque ya hubo roces, ya hubo peleas, ya nos respetamos, nos queremos un chingo, nos amamos y eso es algo que le puedo agradecer mucho a mi mamá, pero tenemos un carácter de la verga todos. O sea, tú me conoces, yo soy el cuarto de carácter en mi casa, güey, de mis hermanos. ¿Quién es el de más huevos? Su mamá, dice. A mi mamá le arrastran. No, güey, esto es cierto, güey, esto es una mamá, mido un 80 pesos 95 kilos, güey, estamos así sentados alrededor de la mesa, güey. Tu mamá mida un 80 pesos 95. mi mamá, pues cómo no va a tener un carácter horrible tu papá cogiéndose esa madre. Los huevos que salen. No voy a la señora, güey. No, güey, mi mamá me dio unos 52, güey. Es una chingaderita así. Pero te digo, estamos mis hermanos así sentados alrededor de la mesa, mi mamá se para rápido y todos así. Y eso es real y es a la fecha, güey. Todavía a la fecha, ya verijones. Y va a venir putazo, cabrón. Y es como, ah, chinga, ¿qué me va a hacer la señora, güey? Darme de cabezados en la rodilla o qué me va a hacer. Pero se para rápido y todos hacemos así y es donde decimos, ah, chinga, ¿toy educado o amaistrado? No sé, güey. No, sí, no, mi jefa, huevos, carácter muy cabrón, pero sí, mis carnales, tío, el de más carácter es Fausto. Ya. Bueno, es el del carácter más fuerte y el menos dominable, por así decirlo, o sea, el más temperamental. Y luego es Levy que tiene el carácter fuerte y luego es Linda que es explosiva y yo que estoy en la mitad. Ya. Pero los que me conocen que tengo un carácter de la verga y soy el cuarto en la casa. Oye. Nomás imagínate cómo están los verga.